Me está secando ya la planta de albahaca que tengo pues voy a aprovecharlo, las hojitas que quedan, para hacer una mayonesa al pesto y me sirva de base para luego las brujetas Tenemos los piñones a la albahaca que teníamos le hemos añadido un poquito más de esa que se puede comprar en los supermercados grandes le echamos un diente de ajo pequeñito al que le hemos quitado también el germen y un poquito de sal y entonces machacamos con el matero Una vez machacado bien todo el conjunto pues se le echa la mantequilla que tiene que haberse sacado por lo menos una hora antes para que se ponga tierna y volvemos a machacar para que se vaya combinando bien Ya, una vez mezclado lo ponemos sobre un papel de estaño y lo envolvemos convenientemente para dejarlo enfriar en el congelador Unas brujetas de mental con mantequilla al pesto Hemos puesto el horno fuerte con la parte de gratinar Tenemos las chapatas ya preparadas con la mantequilla Le ponemos encima unas lonchas de mental Lo metemos dentro y cerramos Han sido solo unos minutos Ya se ve que las brochetas están para tomar en una merienda cena o para sustituir un almuerzo ¡Gracias!